Toda la gloria al Señor, toda la honra para el Padre, gracias Dios mío, gracias porque eres tú el que hace el querer como el hacer por tu buena voluntad. Quizás dos años atrás yo no hubiera pensado conocer al Señor, pero el Señor es tan bueno, tan perfecto que me llamó a su presencia y ha hecho posible que hoy estemos todos aquí reunidos, así que quiero que le des palmas al Señor, quiero invitarte a cantar con nosotros, adorar al Padre y hoy para mí es un día muy especial, el más especial de toda mi vida, siento como esta es la primera vez que estoy en un escenario y es que cuando nacemos en Cristo, nueva criatura somos, ¿verdad? Y hoy yo me pongo en las manos de mi Creador y le digo, Padre soy una nueva criatura en tu nombre bendito, poderoso de Cristo Jesús y haz en esta noche de nosotros instrumentos de tu palabra, que esta noche salgamos glorificando, exaltando tu nombre Señor para que en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, hoy tú puedas declarar en toda la gente que está aquí, sanidad, liberación donde están esas mujeres guerreras que han venido a cantar al Señor para que sus hogares sean levantados para que sus hijos sean también engrandecidos, todo es posible en las manos del Señor seguramente muchas personas aún piensan que es imposible lo que están viendo en mí pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece bueno, vamos a cantar, muchas gracias Gosper Perú, Minaya Producciones también que han sido las personas que nos están dando esa oportunidad de estar aquí con ustedes pero ante todo siempre la gloria para el Padre porque Él es el que nos trajo hasta acá vamos a cantar y yo voy a empezar con una canción que escribí un día hace poco llena de tantos problemas porque cuanto más nos acercamos al Señor no, las cosas no son perfectas cuanto más nos acercamos vienen más problemas y es que el enemigo está como león rugiente, ¿verdad? tratando de devorarnos y en ese escenario llorando, quebrantada de rodillas llena de ansiedad y de inquietud tratando de encontrar una dirección de mi Señor Él me dijo tranquila hija porque a partir de hoy tu vida cambió en ese preciso momento yo no pensé que iba a escribir esta canción el Padre me dirigió me dijo coge una hoja, un lapicero y anota y en apenas tres minutos hice esta canción mi vida cambió porque conocí la palabra del Señor y cuando Dios entra a tu vida no hay nada que el Señor no pueda cambiar para Él no hay imposible vamos a cantar alabado sea Señor gracias 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 Padre te damos toda la gloria para ti Señor mi vida cambió mi vida cambió yo viví y eso gracias gracias Gracias. 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 Todos con el celular arriba, vamos a adorar al Padre. Van a decir conmigo, es facilito, mi vida cambió, al toque, mi vida cambió, así ya, vamos, tres, dos, uno, mi vida cambió. Dale palmas porque Cristo vive y Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cuánto se espera en la segunda venida de nuestro Salvador? Yo quiero escuchar el grito de júbilo para el que vive. Vamos a seguir alabando, Padre, toda la gloria para Ti, toda la honra. Gracias, Señor, por cambiar, por cambiar mi vida. Gracias. 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 si tu presencia conmigo no va, no va, no voy a llegar. Aquí estamos, Señor, Señor, cuántos corazones dispuestos al Señor, cuántos corazones dispuestos para adorar a nuestro Padre. Esta canción es una canción muy especial, porque Él, Él es Dios. De Él, los cielos cuentan de su gloria, ya anuncian de Él, de Él. A Él, muchos lo llaman el poderoso de Israel, de Israel. Escucha. Él, 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 Él ha vencido el destino, exhaló la libertad. Y su nombre, su nombre es Jesús, Jesús en Nazaret. Él es Dios, Dios inigualable, incomparable, Dios, Dios indescriptible, inefable, Dios, todo poderoso y perfecto, Dios. Él es digno de toda la adoración, Él es un infotente y majestuoso, Dios. Él es el creador del universo, Dios, Él es vencedor y estricto. Él es Dios, Dios sin palabras, Dios. Él es Dios, Dios son los enamorados, no saben que Jesús es Dios. Él es Dios, Él es Dios, Dios desde la eternidad, Él es ilusión, por siempre y para siempre es Dios. Él es Dios, y me ha encantado que mi Jesús es Dios. Él es digno. De alabar Digno De exaltar Dice un nombre fuerte Su nombre es Jesús Jesús de Nazaret ¡Vamos cantando! Eres Dios Yo soy mi igual a mi Con pará de Dios Los de Dios Saben que Jesús Dios Los ángeles del cielo Cantan que el es Dios Es la eternidad Él ha sido cotidado Y en la cantada Dice Jesús Jesús Dios 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 Él es Dios Él es Dios Él es Dios Dale palmas porque Él es Dios Él es Dios Padre podemos sentir tu presencia en estos momentos Padre Y en el nombre poderoso de Jesús Vamos a declarar esta noche ¿Cuántos quieren sanar? ¿Cuántos dicen Jesús es medicina para mi cuerpo, para mis huesos, para mi alma? Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás Eres el gran Nadie puede detenerme Nadie puede detenerme Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente Tócame y lléname El león está aquí y su rugido suena fuerte Señor, tú estás aquí Lo declaramos En el nombre de Jesús Muévete aquí Espíritu Santo de Dios Muévete aquí Dale palmas al que vive Y quiere ese grito para Jesús Muchas gracias Gracias, gracias Padre, gracias Señor Gracias que hoy estemos aquí Señor Buscando tu presencia Con todos nuestros hermanos maravillosos Gracias papá Nos vemos, Dios los bendiga Gracias Gracias Vamos que suene más fuerte ese aplauso Para nuestra hermana Katy Jara Vamos que suene Pongas